Pele, Pele, tú sabes como el juego, nene, activa, mami, dele, dele, tranquilo, papi, ella está pa' mí. Baby, muñeca bebé, después que nos cruzamos pensé, que rico como tú te mueves, y ojalá te puedas convertir en mí. Baby, estoy a fuego de cabeza a pie, pantalón de fulanito y los tenis son de no sé quién, todas las mujeres piden GG, no hay sueltas reggaeton, ni pues ni locas que se porten bien, bien. Las bebecitas están pa' vacilar, de desayuno, almuerzo, pa' cenar, este es el ritmo que nos pone bien, y pues todas las muñecas quieren be my friend. Pele, Pele, tú sabes como el juego, nene, activa, mami, dele, dele, tranquilo, papi, ella está pa' mí. Baby, muñeca bebé, después que nos cruzamos pensé, que rico como tú te mueves, y ojalá te pueda convertir en mí, baby. Esto va pa' lo que aguanten todas las noches, Zay y Rappi se apuntaron, Taza Rosso el toque, el ritmo de Kingston con clave de base, estudiantes del perreo dictando clases, y le metemos hasta abajo no se queme, bailando pegadito pa' que ya lo sienta fuerte, y como dijo el conejito pues estamos bien, se frete cuando suelta el tema GG, jemba, man. Pele, Pele, tú sabes como el juego, nene, activa, mami, dele, dele, tranquilo, papi, ella está pa' mí, baby, muñeca bebé, después que nos cruzamos pensé, que rico como tú te mueves, y ojalá te pueda convertir en mí, baby. GG, GG, GG GG Galca Flow